Muchas de las calles de los municipios, especialmente de San Francisco Gotera, lucen sucias, más aquellas de demanda vehicular, como la Ruta de Paz, donde pasan los turistas. Por ello, empleados de la Alcaldía, mediante una campaña, recogen los desechos. Nosotros los albobereños tenemos una cultura de bajo nivel, comparado con otros países. No vemos tan lejos con Costa Rica. Estamos acostumbrados a tirar la basura por las ventanas de los buses. Todo lo que comemos lo tiramos, sin ninguna precaución, a los recipientes adecuados. En este lugar que estamos mencionando en la pista, son vehículos que vienen de la zona norte. Vienen para acá, son negocios que tiran bolsas de desechos sólidos. Esta cultura de botar basura podría modificarse únicamente con educación y la voluntad de la gente, así como la aplicación de la ley de medio ambiente. En esta ocasión hemos ido al lugar conocido como La Pista, para acá, en el Cantón del Norte, pues, con el propósito de desalojar todos los desechos sólidos que encuentran en ese lugar. Las alcaldías, pues, están autorizadas para la colección de estos desechos sólidos. Pues, algunos negocios, pues, se la llevan de, se salen de la tangente, pues, y es así como en este lugar, pues, están depositando los desechos sólidos. Pues, como alcaldía, pues, tenemos la obligación de recolectar esto. Son toneladas de desechos los que están tirados en las calles y carreteras, porque la gente las ha convertido en botaderos a cielo abierto. Ahorita, contabilizando, pues, tenemos 2.35 toneladas de basura que hemos recolectado en los dos días. Es un trabajo fuerte con la gente que estamos trabajando, pues, sin descanso, pues, solo descanso del almuerzo con la gente, pues, estamos entrándole en estos lugares, pues, un lugar que es en la Ruta de Paz, que ahorita vienen las vacaciones de Semana Santa, pues, y nuestros visitantes, pues, turistas que vienen de otros lugares, pues, se encuentran con estos lugares, este, botaderos. El retiro de basura seguirá, dice la alcaldía, hasta dejar limpio el municipio para que los habitantes vivan en mejores condiciones de salud. Jorge Álvarez, Sol TV Noticia.